Dale, dale Zelda, dale, pasame la trifuerza que tengo hambre Pues nada, hay que llegar a esa isla y un señor que dice hay unos enemigos Que están molestando mucho, dales pa'l pelo y vas y te los cargas, no son pocos Luego una vez te los has cargado, te dice hay un barco por aquí detrás o algo así con más enemigos Y vas y te los cargas, y luego detrás de ese barco está el santuario, que si va de primera no aparece Es lo malo, por eso hay que hacer las misiones Dale Zelda, dale, pasame la trifuerza que tengo hambre Pues eso, este juego en 2K se ve que flipas Tiene, pues eso, fallitos gráficos todavía, pero se puede jugar Tipo pantallas de carga que parecen las islas fallo del Pokémon rojo y azul Vale, ¿dónde está el man? Es este, ¿no? Quiero irme a casa, ¿y tú qué haces aquí? ¿No deberías haber puesto el pie en esta isla? Pues ya lo he puesto, hay rumores de que tal, no sé qué Que sí, que vayas a matar monstruos Que hay un Cristo de ellos Sí, hay como 3 puntos, ¿no? Que ir allí, allá Y aquí nos puede llover Vale, me voy a poner La armadura del Hero of the Time ¿Por qué? Porque tiene más defensa Me pondría la de la Fiela de Idaz Que es Lore, pero esta Ahora como tiene más ataque y más defensa Pues la usamos Ah, que se rompe el escudo, no se rompe No se rompe solo el aparato Bueno Se nos complica la vaina Voy a poner este mismo No, hombre Mi escudo Me lo vuelven a quitar Igual me matan, ¿eh? Vamos a comer comida de verdad, yo qué sé Esto Por Dios Esta lanza la quiero yo, ¿eh? ¡Polín, macho! Encima caigo Caigo en el rayo ¡Heloura! Ah, bueno, que el enemigo está aquí ¡Toma, hombre! Uno menos Falta el de los rayos, ¿no? Bueno Eh, la lanza Vale, ¿qué puedo tirar de aquí? Esto, ¿no? Me llevo mi lanza Cuanta vida Cuanta vida tiene este man, por favor Mandoble de Lizalfos Igne Todo esto lo voy a pillar, como es obvio Vale, solo quedan estos tres tontos, ¿no? Este es negro, ¿no? Bokoblin negro Vale, ya estaría, ¿no? Tengo algo que sea una shit, como esto Ah, no, no es una shit, esto Esto me te raya Vale, ¿y ahora qué? Hay que volver donde estaba el man Allí detrás Oye, ¿seguirá mi avión por aquí? No creo, ¿no? El que hemos estampado Ha despauneado, ¿verdad? Pues nada, vamos a pillar los materiales Esos de allí, que son gratis Vale, se puede venir El láser igual es innecesario Ah, que no es un láser Es para paralizar a los enemigos Vale, la vaina es hasta aquí Vale, uno menos Y por aquí, ¿quién hay? Vale, el santuario está ahí Tenemos ahí un tentetieso Pretenderá el juego Que lancemos barriles con el tentetieso Hostia, que son plateados, tú Bueno, primero hay que matar a estos Bueno, si no me matan a mí antes Claro Esos son los que dan por saco En verdad Oye Toma Primero los arqueros Ostras Vale, ese ya le tenemos Casi Ahora toca a este bobo El bokoblin que me ha tirado El plateado Lo ha tirado al agua, ¿no? Vale, si le ha tirado al agua Ya es free Bonitas nalgas, man Vale, todos los materiales Estos serán Ostras Serán nuevos Porque nunca me he cargado Uno de estos plateados Vamos a pillar esto Que es lo del plateado Y también mete bastante Vale, el santuario estaba aquí Ahí detrás ¿Qué pasa si venimos Sin hacer las misiones? Pues pasa que esa verja de ahí Está cerrada Y el barco este no está Lo sé porque ya lo he probado Vale Buena esa, ¿no? Seguramente el acceso No sea por ahí Tendré que quemar esto Es que no No parece que sean Ramas Esa era Madre mía Qué complicado O sea, sin el pollo no pasas Ostras, que hay un cofre aquí Cien rupias Este será de gratis, ¿no? Protección de Rauru Digo yo Sí Y menos mal Un rubi Rup-ba-ba-da-bum No Entonces, ahora vamos…